Bueno, bueno, les voy a contar un chiste, ¿ok? Mientras yo estoy preparando el vinagre de las cáscaras de la piña y cortando y digo, bueno, digo, voy a prepararles un vinagre a los 15 días y esto ya va a estar bien fermentado y va a estar delicioso para tomarlo como bebida refrescante o para otro tipo de problemas gástricos, problemas en el estómago, etcétera, etcétera, o para hacer vinagre o para ser incurtido, perdón, o para ser incurtido y dice mi marido, ¿tú qué es lo que estás preparando? Dice, una chicha. Porque en mi país se prepara así la chicha fermentada, ¿tú qué estás preparando? Dice, una chicha para mí. Yo creo que esto no va a llegar, dice, ni al vinagre porque a los 15 días solo va a encontrar las cáscaras ahí. De verdad que es gracioso. De verdad que, claro, como lleva dulce y todo esto, pues un fermento delicioso, ¿no? Y aparte es súper saludable.